¡Hola! Espero que se encuentren súper súper bien. Sé que no he hecho videos hace mucho mucho tiempo y volví al fondo antiguo porque creo que les mencioné también por Instagram que estoy teniendo problemas porque mi cámara como que no quiere enfocar porque el fondo que tenía estaba demasiado cerca de mí. Así que tengo que solucionar eso. Y el video de hoy se va a tratar de un colaborativo con la Ale, la Ale Larraín. Y la verdad es que es un video bien interesante, me gusta mucho ver los videos de este tipo y va a ser sobre 10 productos económicos que vale la pena comprar. Y el video de la Ale se lo voy a estar dejando por aquí abajito en la cajita de descripción, también su canal para que pasen a ver su video. Y ya para no alargarme tanto, si quieren saber cuáles son esos productos, las invito a que sigan viendo el video. El primer producto es este bifásico que tengo aquí. Es de la marca Jordana y es maravilloso. Esto remueve todo el maquillaje. A mí me funciona súper bien, yo sé que hay gente que dice que no le funciona este desmaquillante pero la verdad es que a mí me anda bien. Una amiga vino, les voy a contar, vino y se quedó acá y ella usa máscara de pestaña prueba de agua. Y yo le presté este desmaquillante, por supuesto. Y cuando se desmaquilló me dijo, uy, es demasiado bueno porque ella vio que decía Jordana y como que en su mente dijo así como, uy, esta cuestión debe ser malísima. Me lo dijo. Pero cuando lo probó le encantó, o sea, como que le removió toda la máscara de pestaña. Así que de verdad es un producto súper súper recomendado. A mí me encanta y sale alrededor de los 2.990. Si no me equivoco, ese es el precio de este producto, no más que eso. Lo que sí a veces es un poco difícil de encontrar porque se agota súper rápido de lo bueno que es. El siguiente producto son estos labiales de acá que son los NYX Liquid Sweet y la verdad es que a mí me encantan. La fórmula me acomoda mucho. Queda el acabado mate, digamos, y no reseca los labios. Así que eso es lo que me gusta de este labial. Creo que sí se transfiere un poco pero tampoco es una cosa así salvaje. Y creo que es de esas cosas de NYX que vale la pena probar porque sé que ellos tienen como productos de distintos precios. Yo considero que tienen cosas bastante económicas y otras no tanto. Por ejemplo, las brochas yo encuentro que son súper caras a pesar de que sí son buenas, pero encuentro que son demasiado caras. Este producto, si no me equivoco, sale 5.990 o algo así. Lo que sigue, que se me acabó y me estoy lamentando, estoy sufriendo por esto, es este delineador en formato plumón de la marca ELF. Ya se los he mostrado muchas veces, lo han visto varias veces en mis videos y les juro que es mi delineador favorito. De todos los que he probado, este es el que mejor me funciona. ¿Por qué? Porque a mí me gusta usar mucha sombra y también con brillitos, con glitter. Y los otros delineadores en plumón, lo que me pasaba era que la sombra o el glitter quedaba metido en el pincel. Entonces, se echaba a perder y dejaba de, digamos, de soltar producto. O sea, no maquillaba. Y con este no me pasa. O sea, sí como que de cierta forma se empezó a secar un poquito más la punta, pero me resistió mucho más que cualquier otro delineador que yo haya usado en este tipo de formatos. Así que, de verdad, que lo amo por la vida. Me encanta. A mí no se me corre y me funciona súper, súper bien. Así que, si ustedes tienen la posibilidad de adquirirlo, de verdad, se los recomiendo para que lo prueben. Lo siguiente, que no sé si estoy de luto o no, porque no sé si lo descontinuaron, pero me dijeron que lo iban a descontinuar. Y es este... esta máscara. Este pegamento de pestañas de la marca Essence. Y es muy bueno. Yo tenía esos que eran como las imitaciones de dúo. Y son asquerosamente malos porque son demasiado líquidos. Quedan embarradas cuando tú sacas el producto. Y con este, de verdad que es una cosa maravillosa. Porque uno aplica y luego esperas unos 3 o 5 segundos como mucho y lo pegas. Queda perfecto y dura todo el día. Es maravilloso. Y me costó como 3 mil pesos, 2 mil y algo. Así que me parece que vale totalmente la pena. Un producto que sí, que ustedes saben... Ustedes saben que yo no utilizo bases. Pero, desde que probé esta base de NYX, de verdad, que me encantó. O sea, me quedé así como... ¿Qué es esto? La probé y es un tono más oscuro que el mío. Pero, aún así, pude probarla y me la apliqué en todo el rostro. Y con esta base, de verdad, conocí algo que nunca conocí con otras bases. Y es que la mayoría de las bases a mí me resaltan mucho los poros en esta zona. Pero, con esta base, eso no ocurrió. No sentía la cara pesada. No sentía que tenía una plasta aquí en la cara. Como me pasa con otras bases. Como que siento que... Como calor en mi cara con la capa de base. Con esta no me pasa eso. O sea, no se siente que tuvieras base en la cara. Es muy cómoda. Es súper ligera. No te resalta los poros. Así que, encuentro que es muy buena y merece la pena probar. Sale $5,990. Así que yo creo que, para una base, es un buen precio y económico. En comparación a algunas de otras marcas que yo he probado. Sale lo mismo o incluso más cara. Y no me dejan ese efecto deseado que es... Que pareciera que es tu propia piel, diga. Lo que sigue es este producto que también ya lo han visto antes. Es un glitter primer. Porque ustedes saben que yo utilizo bastantes sombras con glitter. Y eso me fascina. Y algunas sombras también que son como más satinadas. O que tienen destellitos. Y la verdad es que esas sombras quizás no se fijan bien. O como que se caen un poco. O con el pasar del día ya no se ve igual que como lo aplicaste. Esta es la solución. De verdad. Funciona maravillosamente. Cuesta como 2 dólares. Así que de verdad. Más barato no puede ser. Y el delineador que les mostré antes. Creo que cuesta unos 4 dólares. El delineador gordito. Que me encanta de ELF. Sí, cuesta como unos 4 dólares. Y este 2. O sea. Vean. La cantidad de producto que es. Creo que vale totalmente la pena que lo prueben. Sí que es un poco más difícil de conseguir acá. Porque acá no llega todos los productos de ELF. Pero si pueden conseguirlo. De verdad se los recomiendo. Otros productos. Bueno. Que en realidad es como una categoría. Pero. Son dos cosas. Pero son lo mismo. Son de NYX. Y son estos polvos de acá. En realidad el formato que a ustedes más les acomode. Y la verdad es que los dos son maravillosamente buenos. Son súper finitos. No te aumentan digamos ese efecto de poros. Dejan la piel súper lisita. Así como aterciopelada. Creo que es de esas cosas que tiene NYX con un precio asequible. Y de buena calidad. Otra cosa que de verdad me tiene enamorada. Y que me encanta. Y que lo uso muchísimo. Pero no se gasta nunca. Porque sigue ahí. Es este iluminador que está acá de la marca ELF. Ya lo he mostrado antes también. Y en general los iluminadores de esta línea. Que si no me equivoco son entre 2 y 4 tonos. La verdad no estoy segura. Pero son muy buenos estos iluminadores. Todavía le queda bastante. Y lo uso muchísimo. Encuentro que este iluminador para diario. Funciona maravilloso. Porque no es tan escandaloso. Lo que más me gusta es que los destellitos son muy finos. O sea no trae esas partículas de brillo. Que se te quedan ahí en la cara. No. Creo que sale alrededor de los 3 dólares. Algo así. Y ya por último tengo esta máscara de pestañas. Que la probé hace poquito. Y les voy a grabar una revisión. Próximamente. Espero no desaparecer de nuevo. Y es una máscara de pestañas. Que está prueba de agua. Es de la marca Catrice. Y es la Glam and Doll. Y la verdad es que me ha estado funcionando súper bien. Es imposible que te haga grumos. Porque el pincel es súper chiquitito. Muy finito. Muy delgado. Y es como de silicona. Y lo bueno es que te deja un efecto súper natural. Te las deja bien bonitas. No te baja las pestañas. Te las deja en su lugar. Así que si tú tienes ese mismo problema que yo. Esto de verdad te va a salvar. Y además se puede ir trabajando en capas. O sea que puedes ir aplicando más capas. Si sientes tú que quedó un efecto demasiado natural. Sale alrededor de los 3.000 pesos. 3.500 pesos. No sale más de 3.500 pesos. Y creo que vale totalmente la pena. A mí me encantó. Y bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado mucho. Y espero que no las haya distraído mucho. Que como que se trasluce la camiseta. Te vas jugando con una camiseta así. De este color. Porque hace mucho frío. Como que cuando me muevo. Se trasluce la camiseta. De color calipso. Recuerden también pasar por el canal de la Ale. Les voy a dejar todos los datos. Links en la cajita de descripción. Y que más. Tengo redes sociales también. Como Facebook, Twitter e Instagram. Pero utilizo más Instagram. Y eso. Espero que este regreso sea más definitivo. Y nos vemos en un próximo video. Chao.